¡Primer round! Todo listo entonces para este tercer combate, a 6 rounds también, jovencito, 19 y 18 años. Se viene la campana, campana, campanita, vamos con las acciones de este nuevo pleito, ya se ha escuchado el Barragán, Barragán, que anda traslúcido, celestito pero brillante el pantaloncillo de Barragán, de parte de Alexander Morales, que anda con los flecos blancos. Bien, buen combate. Julius Juliánez y el Tonga Reino me acompañan el día de hoy, no, no, llegó espacial Tonga además con esa chaquetita, llegó moderno Barragán, está invicto 3-0. Está peleando en el Lopi Cuareta. Muy bueno. Muy bueno. Barragán llega invicto aquí a la cita, con 3 victorias, 2 por la vía del cronoformo, y todas las 3 últimas victorias han sido por la vía de las tarjetas, perdón, por la vía de los puntos, por la vía del knockout. Porque en medio hubo otra, que fue no cortes, en realidad lleva 4 peleas profesionales. Cross de derecha, cross de izquierda, cross de izquierda, excelente. Bueno, primer round, intentando entrar, va con la combinación arriba Barragán, finteando también en esta primera de cambio, entra con la mano izquierda, en cortito. Claro. Muy bien. Y en uno de esos cortes de distancia enérgicos lo conectaba con la mano izquierda. Morales. No dio ni medio paso atrás Barragán. Que se lo ve mucho más rico técnicamente. Puede fintear, entra y sale, cuando quiere va lo agresivo, cuando quiere contraataca. Tiene más herramientas, tiene más opciones. Buen ramo. Excelente aperta. Gancho izquierda. 50 segundos, el 1-2 por parte también de Morales. Gancho de derecha. Que no quiere que su rival tome mucha confianza. Lo domina. La domina. Eso. El cuerpo. Un toco bajo. Está bien, un buen combate. Tiene que subir los golpes, sí. Un buen round. Tienen que subir los golpes. Muy bien. Wow. Bueno, se va a terminar el primero. Nos preparamos para hacer una pausita y regresar con mucho más de este viernes de boxeo desde Guadalajara. Segundo round. Continuamos con las acciones de este choque número 3. Julius Julianis, el primero quien lo ganó. Bueno. Pues un round bastante claro a favor de Barragán, que llevó el juego de la pelea. Y conectó mejores golpes. 10 puntos para él, 9 para Morales. Ajá, bien. Tarjeta extraoficial, seguro el hombre. Buen combate. Sin titubear, como debe ser, ¿no? Sin titubear. Por supuesto. Por supuesto. Y no falla. Yo con esa tarjeta voy a la caja registradora con los ojos cerrados. Muy bien. Se puso de esturdo al final del primer asalto y va a seguir así durante lo que queda de combate, creo. Sí, mostramos la cantidad de opciones y herramientas que tiene. Morales tira, tira con poder, pero mucho de los golpes dan en la guardia de Barragán. Que se lo ve. Qué buena mano. No importa la guardia, no importa la distancia. Y está tranquilo ahí arriba del invicto. Cross de derecha. Cross de izquierda. Sí, ¿no? Excelente. Creo que igual, como que esto, buscar un poquito más. Tiene la calidad para hacerlo. Domina el combate. Y hablo de Barragán, que es el invicto, que lo vimos en el primero mucho mejor. Conectando ahora con el recto de mano izquierda. Claro. Sí, pero bueno, también creo que quiere boxearle un poquito ahora en el segundo y tercero para que pierda un poco de explosividad Morales y a partir de ahí después ya apretarle más. Buena guardia. Y yo creo que la que queda Andrés es tratar de cortar la distancia allí para adelante, de ser agresivo, porque de contra va a ser muy difícil que lo agarre. Tiene un buen juego de piernas, Iván. La domina. Es rápido de cintura, pivotea. Eso. Creo que es ahí, tratar de cortarle con pasos laterales, ponerlo contra las cuerdas y tirar con lo que tenga. Si no, se lo van a comer con cucharita de té. A punto de finalizar el segundo capítulo. Muy bien. Hasta ahora estamos en espera del knockout del primero del día de hoy. Los dos primeros choques a la distancia. Este es el tercero de la velada. Tercer round. Regresamos con las acciones de este tercer pleito el día de hoy desde Guadalajara. Suena la campana. Bueno. Julio Julianes. Round número dos. ¿Para quién? Para Barragán o para Morales. Buena peca. Muy claro a favor de Barragán. No conectó excesiva cantidad de golpes, pero apenas recibió ninguno. Entonces, 10 puntos para él, 9 para Morales. 20, 18 para Barragán de Barragán. ¡Buen combate! ¡Buen combate! A ver, y ahí lo mantiene Rayas, sigue con la guardia zurda. Ajá. Barragán, marcando con la derecha con el jab, preparado ese recto de izquierda que lo pudo conectar en el asalto pasado. Muy bueno. No, desde que se puso de zurdo, tomó completo control sobre lo que ocurre en el cuadrilátero, Barragán. Pero si no se regala, buscaba el recto de izquierda a veces al cuerpo y ahí, por momentos, quedaba expuesto. Parejo. Se dio cuenta que lo mejor es mantener la distancia. Entra con combinaciones cortas y se va. ¡Buen mano! No se complica. Es el arte de pegar y que no te peguen. Y lo estoy haciendo muy bien, Iván. Además, ahora en lo que la mano de este round le está pegando bien, eh. Cross de izquierda. Morales. Excelente. Genial. Reviéndose, finteando, Barragán. Domina el combate. Sigue marcando la distancia con esa derecha. Para decir, de aquí no pasas. Muy bien. ¿Usted quiere pelear o qué? Excelente. Me imagino que fue lo que le dijo o qué, porque... No había más. Buena guardia. Es que no parece fácil noquear a Morales, eh. Es cierto que viene de tres derrotas consecutivas, pero dos fueron contra invictos, la otra contra un 7-1. Buen round. Y ninguna de las tres, eh, ni se fue a la lona, ni estuvo dañado, ni nada por el estilo. Entonces... Gancho de izquierda. A lo mejor le toca boxear los 6 rounds a Barragán. Gancho de derecha. Morales tratando ahora de acortar distancia para buscar la mano derecha. Pero le cuesta mucho. Y sobre todo a Andrés le cuesta mantenerlo. O contra las cuerdas o en una esquina. Se mueve rápido. Está bien, un buen combate. Se mueve muy bien, Iván. Un buen round. Buscando, ahora sí intentando. Alexander Morales. Excelente. Cuarto round. Con este tercer combate del día de hoy, entre Iván Barragán y Alexander Morales, me acompaña en el Tonga Reino. También nos acompaña Julius Julius, que estuvo conmigo el día de ayer en la velada de Canadá. Muy buen boliado. Acá en Guadalajara, Julius, asalto número 3, ¿quién lo ganó? Bueno, Marragán, desde que se puso de zurdo, tomó mucho control sobre el pleito. En el tercer asalto con estome, mucho mejor que Morales. 30 a 27 va ganando Barragán. Bueno, ya se viene el chispa, ya se viene el chispa. Muy bueno. El combate cuestelar del día de hoy. Muy bueno. Y Morales ha metido una marcha más en este asalto. Se ve que le dijeron, no lo dejen de mirar. Adelante de él, cortale la distancia. Parejo. Se acabó, tenés que salir con todo. Se ha perdido los primeros tres rounds de la pelea. Parejo. Saluda mucha gente de las redes sociales en Twitter. Gilberto García de Montero, de Nuevo León. Mónica Jiménez de Buenos Aires. Rodrigo Olea de Chile. Leonardo Marín de Los Teques, Venezuela. Cross de la derecha. Es que esa es la ciudad donde inventaron los tequeños porque me vuelvo loco. Los teques. Excelente. Genial. Ah, dice aquí Luis Manuel, nuestro productor, que los inventaron hoy. No tenía ni idea de eso. Lo vamos a googlear de todas maneras. Claro. 1'20. Muy bien. Metiendo presión a Alexander Morales. Excelente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tratando de conectar esa mano de potencia. Morales sobre Barragán. Buena guardia. El rumbo de la pelea porque hasta el momento había sido dominio por intermedio de Barragán. Buen trabajo. Excelente Aperta. Gancho de izquierda. A la gente le gusta también que Morales proponga. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Gancho de derecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigue Barragán ahora buscando esa mano también de potencia. La izquierda. Muy bien. Wow. Excelente. Terminar el asalto. Quinto round. Continuamos con las acciones de este choque entre Iván Barragán y Alexander Morales. Julius Giuliani. ¿Cómo va esto? Pues se puso mucho más divertida la pelea en el cuarto asalto, con Morales metiendo presión, forzando los intercambios, pero creo que no le llegó para llevarse el asalto. Todavía Barragán conectó mejores golpes. 10 puntos para Barragán, 9 para Morales, 40-36 ganando Barragán. Y esto quizás es lo que necesita. Muy bueno. Muy bueno. Atención para dar el resultado oficial de este encuentro. Los jueces dan la puntuación siguiente. 57-57, 57-57 y 58-56 decretando. Empate mayoritario. Un empate mayoritario. Y Morales se sonríe. Está alegre con el empate mientras muestra cara de frustración ahí de Barragán, de sorpresa, más que todo. Empate mayoritario. Yo la tarjeta la tenía como el de 58-56. Hay un round de los del tercero. El cuarto.